¿Les ha pasado alguna vez que desean enviar un mismo documento a diferentes destinatarios? Y una de las maneras en la cual hemos hecho ese trabajo es escribir el nombre de cada uno. Bueno, esto puede resultar una tarea bastante tediosa considerando si es que la lista de destinatarios es bastante amplia. En Word tenemos una herramienta que nos va a permitir realizar ese trabajo de manera automática. Por ejemplo, aquí tengo un documento en el cual deseo enviarle a múltiples destinatarios y a su vez tengo un archivo Excel. Los datos de los destinatarios. Bueno, regresamos a nuestro archivo Word, nos vamos al menú correspondencia y elegimos seleccionar destinatarios. Elegimos usar una lista existente y buscamos nuestro documento. En este caso lo tengo en escritorio con el nombre de registros y le damos en abrir. Automáticamente lo detecta el nombre de la hoja y le damos en aceptar. Una vez aquí, elegimos los datos que queremos que se cambie. Por ejemplo, seleccionamos nombre destinatario y aquí deseo que aparezca el nombre del alumno. Seleccionamos la columna alumno y así vamos haciendo con los demás campos de texto. Una vez terminado ello, nos vamos donde dice vista previa de resultados. Y como vemos, ahora sí nuestros datos cambian automáticamente. Aparte de ello, también podemos realizar filtros. Para ello nos vamos a elegir lista destinatarios y elegimos filtrar. Y aquí, por ejemplo, deseo ver la nota de los alumnos que sean mayor que. Y elegimos, por ejemplo, 17. Y únicamente veríamos los datos de las personas que cumplen con ese criterio. Por ejemplo, aquí vemos que hay 5 personas que cumplen con el criterio de filtro establecido. Y bueno, si les ha servido este video, déjale en like y síganme para más tips.